¿Podría la OTAN hacerse más fuerte si se unen más países de Europa, como podría ser el caso de Finlandia? Y Putin está tratando de aumentar el valor del rublo y por ende la economía de Rusia, haciendo que los países hostiles o no amistosos compren el gas natural a Rusia en rublos, el dinero de Rusia, lo cual después del anuncio de Putin ya aumentó el valor del rublo. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a explicar en este video. También hay un reporte sobre la laptop de Hunter Biden. Tengo ese reporte muy pendiente, pero aún estoy recolectando los datos más importantes para hacer un mejor reporte. Sobre la OTAN, ¿qué está pasando? Sucede que Finlandia ha hecho un cambio para unirse a la OTAN después de que por décadas, Finlandia, por tener buenas relaciones con Rusia y con los Estados Unidos, ha decidido no pertenecer a la OTAN. Finlandia por mucho tiempo ha querido mantenerse como un país neutral. Pero para entender esta situación, Finlandia hace frontera con Rusia, como podemos ver en este mapa al norte de Rusia. Finlandia era parte también del imperio ruso y después tuvo su independencia como muchos países del mundo. Pero en el 1939, la Unión Soviética invadió a Finlandia, pero no pudieron conquistarlos. Finlandia pudo mantener su independencia. Y una de las decisiones de Finlandia para no tener problemas con Rusia es no pertenecer a la OTAN. Pero después de la invasión de Rusia hacia Ucrania, las personas en Finlandia están un poco nerviosas porque Finlandia era parte del imperio de Rusia. Y muchas personas se han preguntado cuáles son las intenciones reales de Putin. Quizás después de Ucrania puede ir más allá en Europa y recuperar parte del territorio que antes pertenecía al imperio ruso. Por eso muchos se hacen esta pregunta y por esta razón Finlandia ha tomado un tono de que quizás se pueda unir a la OTAN próximamente. Y la OTAN estaría muy feliz de tener a Finlandia. Y como Putin tiene muchos espías en el mundo y controlan mucha información, se dieron cuenta de esto hace varias semanas. Y Putin envió una amenaza a Finlandia y a Suecia de que no lo hagan. Que podrían tener consecuencias serias políticas y económicas. A lo cual Finlandia, su embajador en los Estados Unidos, respondió diciendo que no tienen miedo, que no tomarán esta amenaza y que Finlandia tiene uno de los mejores ejércitos en Europa. Pero aún así Putin dice que es algo que no puede permitir. Porque como pueden ver en el mapa, Finlandia hace frontera con Rusia y Rusia no quiere a la OTAN cerca de su territorio. Que es parte del inicio de todo este conflicto. En Finlandia se han estado haciendo encuestas todos los años sobre economía, política, medio ambiente y relaciones exteriores. Desde el 1984. Y una pregunta que siempre surge en Finlandia es ¿Debe Finlandia unirse a la OTAN? Y la respuesta de las personas en Finlandia siempre ha sido que no. Que no deben de unirse a la OTAN. Lo más alto que subió la encuesta fue a un 26%. Y después de esto subió a un 34%. Pero es una minoría. En general, las personas de Finlandia no quieren ser parte de la OTAN. Pero todo esto cambió ahora en el 2022. Después de la invasión de Rusia hacia Ucrania. En la encuesta, el 60% de las personas encuestadas en Finlandia decidieron que sí se deben de unir a la OTAN. Es el cambio más grande y más drástico que han tenido los ciudadanos de Finlandia. Porque están preocupados de que si después de Ucrania, ellos pueden ser los siguientes en ser invadidos por Rusia si no se unen a la OTAN. No hay evidencias de esto. Pero es una preocupación que ellos tienen en este momento. Esto haría a Nero, la OTAN, más fuerte y la OTAN estaría muy feliz de tener a Finlandia. Por ende, la presencia de los Estados Unidos en Europa sería más fuerte si esto pasa. Las probabilidades estaremos mirando bien de cerca. ¿Pero qué dice el presidente de Finlandia? El presidente finlandés Sauli Ninisto dijo el domingo que solicitar la membresía de la OTAN conllevaría el gran riesgo de una escalada en Europa. Pero dijo que el país quería encontrar formas de mejorar su situación de seguridad. Sana Marín, la primera ministra de Finlandia, dijo a principios de este mes que los políticos del país tendrían una conversación sobre la membresía de la OTAN. Nos estamos moviendo rápidamente, aunque estas discusiones serán exhaustivas. O sea, aquí todo es posible y es algo que Putin no verá bien, lo verá como un problema y pondrá mucha resistencia. Y podremos esperar quizás algunas amenazas en los próximos días sobre este tema. Y sobre la economía de Rusia que está pasando en este momento. Vamos a ver qué pasa. El presidente Putin el miércoles anunció que Rusia demanda que los países no amistosos paguen por el gas natural en rublos de ahora en adelante. Putin dijo, no tiene ningún sentido suministrar nuestros productos a la Unión Europea, Estados Unidos y recibir el pago en dólares, euros y otras monedas. Como resultado, dijo que estaba anunciando medidas para cambiar pagos por nuestro gas natural, suministrado a los llamados países hostiles en rublos. Y esta es una estrategia de Putin porque Europa necesita el gas natural de Rusia, los cuales ellos consumen alrededor del 40% de su energía. No es que ellos quieren comprarle a Rusia, es que los necesitan y es algo que Putin sabe y que está usando como ventaja en este conflicto. Por el momento, el plan está funcionando porque este miércoles después del anuncio, el precio del gas natural aumentó un 30% y eso inmediatamente subió el valor del rublo. El rublo usualmente estaba a 80 rublos por un dólar después de la invasión y las sanciones subió a 110 rublos por un dólar y ahora está alrededor de 97 rublos por un dólar. Give or take al momento de este video puede bajar como puede aumentar porque el precio varía bastante. Y los países hostiles o no amistosos, según Rusia, los principales son Estados Unidos, Reino Unido, toda la Unión Europea, Japón, Canadá, Norway, Singapur, Corea del Sur, Switzerland y Ucrania. Y el cambio estratégico que pasa aquí es que para pagar por este combustible, por este gas natural, tendrían que convertir el euro o el dólar a rublos para poder pagarlo, lo cual aumenta su valor, lo cual puede sacarle una vuelta a las sanciones. Así que mi gente del Rai Studios, si consideras estas informaciones importantes, recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video, comparte en Facebook y en YouTube, son parte ustedes de este equipo. Déjame saber tus análisis y pensamientos en los comentarios, que tú opinas sobre todo esto. Este es el Rai Studios.